Evolucionar en una música popular que se llama Antártida. El problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos de su voz. Una especie de revolución. Y de todos los países que están cumpliendo la mano, siempre hay como tú. No le hunda lo viejo, lo repetido. Estamos en otro momento y creo que el lenguaje es otro. No le hunda lo viejo, lo repetido. Yo voy a tener que pensar como pensaba nosotros.